¿Qué es la que hay? Corillo, le saluda a su amigo El Baltoje, y usted sabe, El Bal, el fanático que más sabe de luchar libre, Corillo, El Bal, el luchador frustrado, y ¿dónde estamos, Corillito? En el mejor programa que tienen las malditas redes sociales en cuanto a lucha libre se refiere al maldito hat de la lona, Corillo, y quienes me acompañan, por supuesto, el Corillo, el hat de la lona, Fifi07 Gaming, el caballo de los juegos difíciles, el actual champ, Ismaelito, el de la banda del garete, y usted sabe que se jode, y esa es la actitud, y el C.J.O.D.R.I.G., el enforcer que está ahí acompañado del hijo de los tíos de Víctor de Bodigal. Corillo, saluden ahí a los seguidores, mi gente, que es la que hay, saludos a todos, gracias por el apoyo, como siempre digo, dejen su comentario, suscríbanse, y dale palmetazo a la campanita, dale palmetazo a la campanita, y hay un saludo, tengo que hacer un saludo bien importante a, a Saber Art, papi, que el tipo es un duro, el tipo es un duro, así que sí, síganlo, hay que ponerlo por ahí, hay que, ponganlo, papi, síganlo en Instagram, yo lo voy a poner, yo lo voy a poner, exacto, estoy pendiente que va a salir ahí, el Instagram del hombre, que ese hombre es el mejor artista gráfico que ustedes pueden encontrar por ahí, y se va a dar cuenta cuando está en el nuevo intro del hat de la lona. Así que, papi, pati, pati. Así que, mi gente, un saludito, aquí de Orlando, ya tú sabes, gracias por el apoyo, síganse suscribiendo, como dice el champ, y sabéis, ese tipo es la bestia, así que, mi gente, se acercan cositas nuevas, cuando ustedes vean lo que él hizo, ay, bendito. Y se acercan cositas nuevas, porque yo soy el maldito champ, y las cosas nuevas las pongo yo, las traigo yo, no ustedes, tú lo que traes es tipos ahí que se puñen y sirven de guardaespaldas. Mira, yo, tuve que, tuve que partir en par de episodios, porque he tenido trabajo, gracias a Dios, este del garete ya empezó, se empezó a trabajar, y pues, no voy a estar en uno que otro episodio, pero siempre que me voy, siempre veo los episodios, y veo que ustedes me estaban diciendo el maletero, pero yo tranquilo, porque yo, estoy el hombre empate de 10, pero yo les traigo siempre un regalo, después de que yo venga, siempre que vengo de los de mis viajes, pues, le tengo un regalo a cada uno, mira, tengo la maleta de tu de mañana, que a ti, el regalo para la maleta de tu de mañana, sé que tienes una, que es la que estás cargando ahora mismo, pero de regalo tengo otra más aquí, que te la traje con mucho cariño y amor, me da a Six, me da a Six, me da a Six, dímelo, 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 póngale a su guardaespaldas un paquete de cono, paquete de cono, paquete de cono, paquete de cono, Paquete de colo, por favor, era mi campeón, puede ser que mañana te... 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 te declare, no campeón, pero yo siempre tengo regalos para ti, en estos tiempos de campeones, tengo una matita, y de las más que te gustan, de las que se mueve, esa está chévere, esa me gusta esa me gusta está bien el Isma el hombre que se ha castrado por todo el piso en los últimos eventos, ahora nos está tirando nosotros está bien usted el paquetero oficial el segundo eterno el eterno segundo recuerda que yo soy como Roman Ismael acaba de acknowledge me ¿ves? eso es lo que él acaba de hacer ¿viste? lo que no va a hacer contigo paquetero bueno cariño vamos a lo que vinimos cariñito es que tuvimos un par de episodios sin Isma y Isma pues rápido se acuerda que empató, estuvo cerca el título y se enchuleta nuevamente pero vamos a ver mañana porque este episodio es predicciones del evento Hell in the Cell que va a acogirle este domingo y para eso solamente podemos invocar una cosa que al principio yo me la vacilaba yo me la vacilaba y decía que era una mierda pero ahora tengo que acknowledge y no estoy hablando de el champ estoy hablando de la maldita libreta del poder vénganse a copiar de la libreta del poder cópiense del título también ¿de qué más se me haga copiar? sí, zumba ahí en la libreta del poder ¿cuál es la libreta del poder? gente, la libreta del poder es algo que está a un nivel que esta gente no va a poder copiar porque no tienen esto para ser la libreta del poder mi gente pero vamos a ver porque el evento Hell in the Cell hasta ahora son cuatro luchas porque vimos a Roman Reigns vimos a Roman Reigns destrozadas que hay misterios eso me imagino que Roman Reigns no va a pelear porque ¿qué va a hacer? ¿contra quién? ¿contra quién? ¿cuántas luchas? cuatro luchas va a ser el evento Hell in the Cell esto es NST se convirtió en NST son de Night Heat se convirtió en son de Night Heat eso es lo que se convirtió ¿en serio? ¿en serio? cuatro luchas mi madre papá parece que no hay bolle parece que tanta gente que cortaron no hay bolle para hacer nada más así que pero hay que aclarar que yo me hubiera ganado los tres puntos porque yo hubiera votado por Roman Reigns ganando con la guillotina igual que yo todo el mundo hubiera ganado tres puntos ahí eso estaba leído eso estaba leído no vengas con cara dale 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 este don Libretín su mejor y por abajo más respeto perdón perdón su magenta la libreta a ver papi como se llama la libreta esa que era en blanca y negra la superior la superior la libreta superior bueno mi gente vamos a empezar una de las luchas que esto es un relleno no sé por qué esta lucha está ahí esta lucha es para un superstar eso para algo así al estable al estable mi gente contra China Baisley pero ¿quién quiere ser el primero? espera antes de que alguien diga algo el campeón dijo que iba a usar por primera vez una estipulación porque desde que él es el champ no utiliza ninguna así que el champ lo había comentado y yo quiero que el champ ¿cuál es su estipulación en el champ como yo siempre voy último porque soy el champ mi estipulación es la siguiente yo quiero que Isma demuestre como él está concando de que quedó empate yo quedé empate yo soy la bestia pues usted va a empezar en todas las predicciones a ver si es verdad que usted puede llegar a otro empate yo no tengo que escuchar ninguna otra opinión para yo tener la mía vamos a decir verdad vamos a decir verdad Alexa Bliss contra China Baisley ¿a quién usted tiene? la húngere vamos a ver bueno yo no veo Smackdown hace mil años pero lo último que supe lo último que supe Zambigote te dice mira China Baisley ya no está en pareja con esta con Naya con Naya ya no ya no ya no está sola y para darte una ayuda le está cogiendo miedo a Alexa Bliss le tiene miedo Alexa Bliss tiene que ganar porque Alexa Bliss es la que viene como esa pendeja del del ¿cómo se llama? del breakaway del fin del fin ya dijeron que fin ya dijeron que fin viene y que en agosto volvía volvía dice que volvía en agosto él tiene que venir a vengarse lo que ella le hizo al final que le hizo creo yo lógico Alexa Bliss no sé cómo ella gana ahora porque ahora está como una loca la estaba ganando con sister a Abigail pero la semana pasada para poder ganarle a Naya con el Twisted Bliss que era su llave de la persona con la plancha 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 con el Twisted Bliss ponlo ahí Twisted Bliss para Irma muy buena predicción Irma yo estoy cerca de yo sé que van a avanzar mira pero es que esto son cosas lógicas tú no tienes que ver más ¿en serio tú crees que esto es ciencia vamos a ver vamos a ver las otras ese fue un bombito el pitcher tú usa tu champion alfantes contra el maletero que está asustado usa papi el maletero tiene una presión papi tiene una presión la gente de Orlando le está metiendo presión porque mira porque vio vio el hombre que está aquí detrás y está asustado eso es lo que pasa eso es lo que pasa te voy a tejumpir un segundo Jafa tu guardaespaldas es de los míos mira lo que está ahí al ladito yo mira lo que está ahí mira para el lado un momento mira para el lado mira para el lado en la mesita yo sé lo que está ahí ¿qué hay ahí? un control porque ese tipo es un gamer igual que este servidor él es de los míos lo que pasa es que yo no estoy en Orlando yo llego a estar en Orlando él estuviera ahí de mi body mira mi bodyguard lo que pasa que yo no estoy allá así que pero ya mismo voy ya mismo voy y te va a traicionar te va a traicionar la traición la traición o sea o sea que tú me estás diciendo a mí tú me estás diciendo a mí que en Jafa ahora mismo es Batista y si es el D con Dibon y lo va a traicionar para irse pronto 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 ¿qué tal? negativo 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 tú más tu previsión ahí avanza que está el Alex al final Fifi para el final Fifi para el final Fifi para el final Fifi para el final dale para que te copies de todo el campeón es más es más mira lo que yo voy a decir Alex Alex va a ganar interviene Naya Jax y Alex le va a hacer el twist el sister Abigail pero interviene Naya Jax para ayudarla para ayudar a lesa Bliss que tú mira pregunta una pregunta el sister Abigail cómo es un qué qué es eso el sister Abigail la llave de Bray Wyatt vieja que lo agaja así le da el beso y se tira para atrás ¿te acuerdas la llave de Bray Wyatt que le daba el beso es como un neckbreaker es como un neckbreaker mira yo pienso que le va a hacer ese y después le va a hacer el twist de Bliss ya lo tiene ya lo tiene que va a ganar con la llavecita ponle el detalle del combo pero es que mira mira que bueno soy yo pero si si no hace el combo pero gana como quiera gana los 3 puntos si lo que hace al final es el el brinquito para atrás y la plancha gana los 3 puntos si hace el Sistra Vigail va a ganar uno haga el combo no haga el combo no es con lo que gana con el Sistra Vigail no 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 porque tú dijiste que ganaba con el con la plancha con la plancha yo dije yo dije yo dije Sistra Vigail si pero te estás diciendo por Wira tú dijiste por Wira se mete se mete el Sistra Vigail si el Sistra Vigail no se mete o si el Sistra Vigail no se mete a ayudar tienes un punto un punto yo no tengo miedo como tú no es miedo como tú mira Manor tú sabes lo que para tú sabes una cosa tú sabes una cosa vamos a dejarte por un lado tú sabes una cosa esto se va a tener que acabar porque mira la población está pidiendo un campeón nuevo tú sabes por qué está pidiendo un campeón nuevo porque la gente está cansada la gente está cansada de estar viendo al campeón de las Candelarón en el patio si tú quieres irte para el patio vete a trabajar a la Home Depot vete a trabajar a la Home Depot tú sabes una cosa ustedes se acuerdan estoy hablando cumbre ustedes se acuerdan hace un par de anitos atrás cuando hubo el Suplex City mire la gente está pidiendo ahora la nueva revolución Six City eso es lo que va a pasar el domingo cuando yo me corone con permiso puedo dar mi presión con permiso con permiso Six Val también me están llamando de muchos sitios porque quieren hacer el intro de Rock de la Lona pero como que ya que para llevarlo a la par con el campeón quieren hacer Wilfrido Vargas un jardín de rosas y creo que cuando hagan la película del chat Otto Peinheimer va a hacerle el papel del chat Otto Peinheimer no el otro el otro este Douglas 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 siempre la digo Otto Peinheimer siempre mira cabrillo vamos a mi presión gánale esa blitz gánale esa blitz y miren esto papá para que ustedes vean que el bar no le importa si gana o no me voy a jirgar con esta presión con Garfio mandibular y la cuesta uno dos y tres y se cagó Garfio mandibular si tiene dos y cae eso si no pasa así sabe que tiene un puntito igual que tú que si no se mete la vuelta no tengo miedo papi yo no soy el campeón que el campeón busca excusas el campeón busca excusas pero de que gana le sabe y gana le sabe mi previsión es la siguiente yo creo yo creo que gana Alexa si yo creo que gana Alexa pero uno dos y tres uno dos y tres si pero pero con que llave con la llave de ella la final la que está haciendo consista la viga ahí en los twister no 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 consista la viga ahí la que se tira la twister blitz si la que se tira no sabe ni lo que está diciendo ¿tú dependes de los cinco? no ¿cuál? ¿twister blitz o si será viga el? hay que equivocar es lo que haces esperando la predicción más lógica de las tres y va a escoger la que él crea para quedarse even y empatar ¿si será viga el o el twister blitz? ¿y qué pasa cuando hay un empate? no ¿je tiene? pierde pierde ¿je tiene otra vez? pierde pierde ¿je tiene? ¿quera ¿quién será viga el o twister blitz? ¿cuál de las dos? twister blitz twister blitz twister blitz o sea el brinquito de la tercera pero yo creo que yo creo que ahí va a pasar algo más mano yo creo que este ¿cómo es que se llama él? reginal reginal yo creo que la va a ayudar ok no 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 pero eso es un extra te estoy tirando un extra un extra un extra no no tranquilo no sé que no sé que tiene que ver reginal con 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 de 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 la próxima lucha la próxima lucha mi gente por el campeonato mundial femenino de SmackDown entre Bianca yo te digo mamá yo te digo mamá va a ganar Alexa apúntalo ahí en la mierda libreta ese poder que tú tienes la mierda que llevas como dos meses diciendo que la vas a cambiar y no cambias un carajo mira esta es mi predicción final apunta apunta va a ganar Alexa Bliss con la ayuda de así es que va a ganar Alexa Bliss apunta esa es la que se queda apúntalo ahí como te salga los cojones en mayúsculas minúsculas excursivos no importa como tú quieras escribirla escríbela como te salga con un teclado y escribirla en teclado así es que va a ganar Alexa Bliss Reginald le va a ayudar a ganar se acabó una güira Fifi dice que trampa gracias a la intersección de Reginald ella gana esa es la previsión de Fifi mi previsión previsión de la champa próxima lucha de Six Reginald por el campeonato muy de femenino en SmackDown Bianca Belén contra Ailey yo primero Bianca Belén con su llave que la trepa aquí y la tira que odi que odi que odi dale también yo tengo la misma también yo también yo también todo el mundo tiene la misma todo el mundo tía mira yo dale dime tú tú también me vas a decir que Baili va a ganar que la de Baili la campeona todavía es esta desde el de Resermenia si desde el de Resermenia y Baili estaba dando asco hasta los otros días ¿no? está bien poderosa está bien poderosa está bien poderosa no está bien poderosa pero la están subiendo otra vez pero Bianca Belén esta es la que está arriba o sea que no pero no Bianca Bianca no ha defendido el título todavía ah no lo ha defendido todavía contra Baili le ganó la primera le ganó la primera ya con Guida con Guida paquetito mortal uno, dos y tres eso es como una lucha de SmackDown así lo que van a hacer ahí una lucha normal de esa sí, pero Angelin Dessert dentro de la jabón ¿Ah, Angelin Dessert? sí ah no pues no pues le ganó le ganó bien que a belear con jugacismo así pon con su llave con su llave todo el mundo tiene lo mismo dale, dale todo el mundo tiene lo mismo estamos, estamos los dos hijos los dos hijos o sea que dale zumba la otra la otra Rhea Ripley y Charlo Flair por el campeonato mundial de SmackDown así que dale, dale la cumbre dale, dale dale, dale dale, ¿quiénes son? ¿quiénes son Rhea Ripley contra Charlo Flair? tía, esa está dura esa está dura esa no han dicho que sea esa no han dicho que sea Angelin Dessert yo iba a decir algo ese evento está bien loco ahí en ese evento va a pasar algo ok, espérate como no se sabe si es Angelin Dessert tira las dos las dos versiones de tu predicción y más pensando que es Angelin Dessert tiras tu predicción y pensando que es lucha normal tiras tu predicción y si la pegas tiene los tres puntos porque como en el momento no sabemos si es Angelin Dessert y para ahí no y para tener las dos predicciones seguras pues hacemos eso yo si es Angelin Dessert si es Angelin Dessert voy a ver el Riffle ok como con su con el Pons Anderland ya no yo no creo que la gane así tan fácil a Charlo yo creo que con un sillazo con un sillazo o algo así con algún objeto contundente o resfriándola contra algún lado la va a escojonar y la va a planchar pero no creo que así con su llave así como pero gana 1, 2 y 3 o la Kinder porque está difícil decir si gana con su llave para mí que 1, 2 y 3 1, 2 y 3 apuntan y si no es Angelin Dessert y si no es Angelin Dessert diablo ahí yo bueno sabes que que se joda me voy con mi mi amada Charla muy bien muy bien como con 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 Natural Selection con con Figur ahí 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 yo creo que sí 1, 2 y 3 con la llave de Charlo porque es que no no la veo gindiéndose aquí a Charly tampoco con Natural Selection no la veo con la llave de 4 no la veo que se ginda escribe las dos versiones este sí es bien importante va a ganar Flair 1, 2 y 3 si no es si no es Angelin Dessert Flair gana con Natural Selection si es Angelin Dessert gana Gija Ghibli ok metiéndole con un objeto 1, 2 y 3 ok ok muy bien buena predicción este voy yo voy yo que se joda este ok yo voy que gana Gija Ghibli con Pong Anderland o de o desde la tercera cuerda o encima de las escaleras de metal de subir esa es la que va ok tiene que ser algo bien devastador para dejarla chocar a Charly pero es Angelin Dessert tiene que ser algo si es Angelin Dessert si es Angelin Dessert si no es Angelin Dessert si no es Angelin Dessert gana Gija Ghibli con un paquetito ahí está Gija Ghibli con un paquetito dale este evento no es Evolution otra vez no hay Evolution dale dale tú Six sea o no sea el Inesel Gija Ghibli va a ganar por Anderland 1, 2 y 3 sencillo yo no me estoy con esto sencillo 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 muy bien muy bien Fifi tú yo 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 como siempre digo que que a las luchadoras deben legit 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 esta es la oportunidad de legit a Ghibli y es ganándole a alcalde de la dona a Charly Flair eso yo digo lo mismo pon Handelland sea Ghibli o sea simple 1, 2 y 3 le va a ganar porque tiene cabrón es que no me hace si yo pierdo el título es esta lucha la que me va a costar el título porque si le dan el título a Charly Flair es bien mierda cabrón y todo apunta que se lo van a dar porque la tienen en la maldita tieja si loco ha perdido dos semanas cosquidas con Nicky Cross que más tieja de eso muy rápido la chamaquita tiene que retener no es culpa de Ghibli que Charly esté encojonado yo voy a Charly por amor por amor solamente muy bien entonces ¿en qué falta? una lucha mala la última lucha la de Bobby Lashley contra Drew McIntyre por el campeonato mundial dale tú una primero si es que tú no has ido ni una primera sencillo sencillo mira va a ganar Bobby Lashley retiene el espía 1, 2 y 3 con el espía el papi 1, 2 y 3 la va a ganar 1, 2 y 3 con el espía con el espía sencillo sencillo ¿qué dices sencillo? si es no, yo no tengo miedo yo no soy el campeón que busca excusa y galea ¿qué estás hablando de miedo? si tú eres el único con Bobby Lashley que estás hablando de miedo estás hablando de miedo tú estás hablando de miedo tú bueno vamos este corillo diálogo déjame tirarme a mí que se joda me voy a tirar yo ok ya rindieron a Drew en WrestleMania ¿verdad? ok después de eso no pelearon más nada ellos dos ¿verdad? Drew se tuvo que joderle escalón por escalón otra vez hasta subir al tope Drew le ganó el lunes con el Claymore a Lashley una, dos y tres aunque fue una lucha pareja pero una, dos y tres si pero ya un peli había dos veces ellos ya pelearon en Backlash en WrestleMania Backlash tres veces tuvieron que ver pero fue Triple 3 acuérdate que ahí fue Triple 3 caballo acuérdate de eso fue Triple 3 ¿quién estaba? Stroma ah es verdad y plancharon a Stroma saluditos a Stroma papi mira Corillo o miren lo que no me voy a tirar todavía pero escuchen aquí aquí pueden pasar dos cosas yo tengo miedo no no papi pero nadie está hablando del miedo yo lo que voy a decir los va a ayudar a ustedes al suprensión no sea bruto no sea bruto no sea morón no sea morón un guarde silencio aquí aquí lo que puede pasar es que es lo que más por lo más que yo me inclino es que aparezca Brock Lennar y la lucha no se acabe se acabe sin vencedor ni vencido y coge los destruye a los dos con F5 eso es lo que se supone que pase ¿por qué? porque no puede volver a perder tapiado Drummack en talla porque entonces queda en las páginas de Cheo queda que se es más que lo manden para impact se vuelve a perder tapiado pero entonces entonces si tú quieres que la lucha de Bobby contra Brock que ya la llegada de Brock es oficial sea buena tú tienes que mantener a Bobby en el tope dando a demostrar que él puede con todo el mundo y con el único que no ha podido que es el único escalón el escalón que dejó a Brock Lennar y lo mandó para su casa de vacaciones llamado Drew McIntyre tienes que destruir la Drew McIntyre para después ir al escalón de Lennar dicho esto me voy con el espía a los novedres yo cuando 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 Bobby así de momento empezaron como que a ponerlo medio a pelear con el mismo corillo de él y como que le bajaron la intensidad que tenía del hombre destructor pero ha vuelto a hacerlo otra vez ahora tiene gatitas que antes no tenía ahora tiene un gimme como si fuera el gofather sale con un montón de mujeres y todo bailando y bebiendo espérate una pausa antes de que tú digas estaría bien cabrón que al final de Geling de ser todas esas mujeres en el medio del king y encima de la jaula tú estás ahí wow un party y Bobby Lachley en el medio con el título así como tal con esto del regreso de Brolenda es lógico si es que lo quieren echar a pelear con él en Somersand que es lo que viene después pero como como gana este Isma Bobby Lachley como le gana como la llave de él es el espial o tiene el espial tiene el espial y tiene la Full Nelson a Full Nelson y ya lo hindió en Gesermania con la Full Nelson mira a ver pero yo yo voy con el espial porque para mí que tiene que salir Brolenda para mí que tiene que salir Brolenda exacto yo creo que espial estoy celebrando no va a haber gente en ese evento no va a haber gente en ese evento no lo van a hacer en el Thunderdum papá lo van a hacer en el Thunderdum Brolenda no va a salir va a ser el último evento ahí Brolenda no va a salir este Fifi la tuya no ya Isma termino verdad gana con Spial si Brolenda no va a salir si no hay gente no si no hay gente no va a salir la misma la misma la misma 1, 2 y 3 la misma Spial 1, 2 y 3 ok apunta Isis quiere decir que así como el evento pasado una lucha me costó a mí el título de esta misma manera o al chan le cuesta el título o que tiene el título estamos en las mismas páginas siempre es una siempre es una y aquí aunque tú no lo creas no es la que Fifi dice es la primera lucha la de Alessa Blitz la de Alessa Blitz esa es la que va a decir la de Alessa Blitz es la que marca el campeón porque todo lo demás bueno no 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 necesariamente no necesariamente al ser solamente cuatro luchas vamos a poner yo me escracho en la primera pero tengo un punto porque gano Alessa Blitz uno luego tenemos la misma lo que va a cambiar es cómo se acaba pero tenemos todos tenemos la misma a menos por eso yo digo que la de Charlotte si la de Charlotte y Rhea Ripley no es Helen de Cell y le dan el título a Charlotte esa es la que me va a costar el título porque el único que dijo que ganaba a Charlotte era Irma no no eso no le van a dar el título a Charlotte eso es yo jodiendo no 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 pero pero y si la pega si la pega si la pega no 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 y como yo estoy y por eso yo digo que esa es la que me puede costar la lucha porque yo estoy diciendo que el todo apunta que le van a dar el título otra vez no como la tienen en la super vieja volvemos a la misma oportunidad espérate la misma oportunidad que le dimos a Fifi ¿quieres cambiar la televisión? no no yo sabes que yo mira a diferencia de todos ustedes yo respeto la libreta del poder yo no yo digo las cosas y yo no las cambio no las cambio yo las debo ahí olvídate gracias gracias bueno corillo algo algo que se nos quede o que quieran comentar antes de que termine este gran video yo lo único que digo es que este evento va a estar bien mierda yo lo único que digo es que lo que debiste haber dicho fue una promo diciendo que iban a retener el título pero no lo hiciste pero es que eso es lógico loco papi yo no tengo que honcar ¿cuántas veces se lo he dicho a ustedes? ¿cuántas veces les tengo que probar que yo soy el maldito la maldita institución en esto? se los advertí cuando llegar aquí no me lo van a quitar la gente hablando el lunes van a ser papi todos vestidos de negro con camisas negras otro día de luto van a tener esa gente hablando que no se vista que no van tú los ves en los comentarios oh queremos así de campeón pero si es un chaco si es un chaco cuando lo van a entender lo que pasa es que los panistas de así se creen que si les va a dar un digital libre les va a dar dos horitas de almuerzo si no mira sean inteligentes mi gente o sea vayan la apuesta segura esto es como Floyd Mayweather puede pelear con cualquiera tú puedes ir cuando peleó con Coto mi corazón iba a Coto ¿tú crees que yo poste chavo a Coto? no la apuesta segura es Floyd Mayweather la apuesta segura es Fifi07gaming y yo no me quedas así del gelo porque yo soy el que da el tiempo entiéndelo ya entiéndelo ya le cuqué el chat y se revolcó ahí exacto déjame humilde déjame humilde espero que le haya ajá mira espero que le haya gustado espérate espérate antes de irnos es que Isma dice que no que no sea humilde pero Isma ¿tú sabes lo que pasa? papi he defendido estos dos eventos corridos back to back y me van a poner el otro papi esto ¿tú crees? yo estoy probado ya mira esto es como Balboni dice la canción esto ya me abuje lo he ganado tantas veces que ya mira mira estoy mira esto y que si gano el domingo lo entrego lo entrego porque no tengo liga no tengo liga no tengo liga ¿quién me van a traer? a uno de allá del otro programa ahora sí nos vamos despidiendo espero que les haya gustado este video así que vamos a las redes sociales con ellos sí súmbate a tus redes sociales para que la gente te siga apoyando siga apoyando la gente porque quieren un nuevo campeón quieren una revolución Six Rodríguez así que mi gente Six City se acerca mira el guardaespaldas conmigo va a tener como este que no tiene nadie y que por ello la isla del encanto que está cabrona con Audi con Carmelo con Bayabari sígalo mi gente apoye alfa de la lona y más sume por ahí para que la gente te siga y mira sigue apoyando la isla que eso está por ahí gracias a Dios gracias a Dios durísimo compiendo compiendo y adiós gracias sigan alfa de la lona coisades ya me enviaron las fotitos de cada una ya el que iba a hacer el primer se fue para la placita janguiar eso que es mañana que me lo entrega mañana tenemos el nuevo intro cuando ustedes lo vean se van a cabrona muchísimas gracias por todo sigan 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 todas nuestras redes los amamos a todos así mismo este corillo y a mí me sigue pero antes de eso Isma ya me voy a poner como fifi porque está bien la isla del encanto está bien hijo de puta está don carmel de gumbayabari pero estoy exigente tú nos hablaste de que esto venía ocho temas mira en orden cuál es el próximo que viene cuando sale el otro maldito tema el otro viene por ahí el otro viene espera es que hemos continuado grabando y uno que otro vive se ha brincado al otro pero el próximo ya he grabado que ya está el próximo es con Gustavo Laureano la vecina bochinchosa que verdaderamente se llama yo mismo pero todo el mundo la ha puesto la vecina bochinchosa la vecina bochinchosa papi es un clásico mi vecina bochinchosa demasiado duro consiguieron una vecina y todo en el video para vacilar cuando podemos esperar ese termino de acuerdo eso supone que a mitad de junio ya se esté bueno mitad de junio no julio 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 hay que dejar el de don carmel está cabrón y que teníamos un espacio para dejarlo pero ha tenido tanta aceptación que la hemos tenido que dejar más tiempo de verdad yo me tiré el patio completo escuchando la canción un sillita así que brega inspirado inspirado a ver a la isla tú sabes cómo es la isla tú sabes cómo es este bueno corillo a mí me siguen en fifi07gaming en instagram en youtube ya tú sabes como siempre digo dale like share y dale un palmetazo a la campanita mira el último roncamiento el roncamiento antes de defender no no yo yo conco el domingo cuando gano otra vez cuando gano otra vez corillo y a mí me sigue como Walter que ya usted sabe en instagram en youtube en facebook en spotify con ajá de la lona y corillo siga pegadito a nuestro contenido que es el mejor contenido mire usted se sigue aquí con velocidad mire el guardaespaldos de six lleva 40 minutos tratando de reírse y ha hecho su trabajo a la perfección y no se ha reírse a perfección lo tengo derechito papi porque no se puede reír lo tengo derechito nos despedimos nos despedimos con la pose del guardaespaldas la pose de este hima por la por la pose por la pose de la pose la pose mira guardaespaldas lo que usted le hace falta es un paquete llévanelo así que los vamos cariño pasenla cabrón con el video y dale like cheque de la pose de la pose de la pose